De la imposibilidad muchas veces de desarrollar ese deporte popular debido a las temperaturas que son extremas a mediodía en verano y buscamos esa posibilidad de hacerlo durante la noche que son temperaturas más agradables para poder practicar deporte. Por tanto, se unía toda esa suma de elementos que venían a ser algo más que una moda. Decía José Luis hace un momento que era una moda, las modas son pasajeras y yo entiendo que el running, como dicen hoy, el running, el footing, el correr, como he visto algunas camisetas que reivindican la palabra correr, ya es algo que está dentro de la estructura del deporte de nuestra provincia y yo digo que de la sociedad en general. Por tanto, como decía, estaba ya para quedarse y lo demuestra esta prueba. Yo desde aquí lo único que quiero hoy en esta presentación es mostrar nuevamente la apuesta por parte de la Diputación a este tipo de pruebas, de deporte popular, donde hay una gran participación. Estamos hablando de Benicassim con 1.500 participantes. Realmente una prueba muy participativa, pero en todas y cada una de ellas, que va unida, como bien decía José Luis también hace un momento, a ese otro elemento. El deporte, además de ser actividad física, también es dinamizador económico.